¿Cuál es tu expectativa de cuánto tiempo esta situación puede durar? ¿Y cuál crees que es el siguiente paso más probable? Bueno, como decía hace un momento, yo soy economista, no astrólogo. Entonces no puedo decir cuánto tiempo va a durar esta situación. Puede resolverse mañana, depende básicamente de Gran Bretaña, o puede extenderse en forma indefinida. ¿Cuál es la siguiente etapa, el siguiente paso? Seguir en diálogo. Jamás se han cerrado las puertas del diálogo. Desde un inicio hemos dialogado con Inglaterra, con Gran Bretaña, con Suecia, con el propio Estados Unidos para tratar de resolver esta situación. Pero jamás vamos a claudicar en los principios, ni poner en riesgo la vida y los derechos humanos del señor Assange. En consecuencia, seguiremos solicitando exactamente lo mismo que solicitamos de un inicio. Que si el señor Assange va a Suecia, como es su voluntad, como es nuestra voluntad, para responder ante la justicia sueca, se le garantice la no extradición a un tercer país. Y si aquello no lo quieren otorgar, que es perfectamente posible, no entendemos por qué no lo hacen. Que se le otorgue el salvoconducto para que pueda salir de la embajada del Ecuador en Londres. Gracias. I see, thank you. I'd like to turn to perhaps the media and the freedom of expression. Internationally, this case is presented as Ecuador providing a home for someone who is challenged because of freedom of expression issues. But domestically, I'm hearing a very different story from the people I have met here in Ecuador. I've seen images of riot police entering the premises of Vanguardia newspaper and taking the equipment because of labor violations. It seems a lot for a labor violation. And in other countries, I think that would be considered a rather extreme measure. Radio stations have been closed down and there were the very high-profile lawsuits that you launched against some of your critics. How do you reconcile this international image as a home of freedom of expression and these stories, which, are they all lies or, I mean, how can you explain this? Don't get nervous. Calm down. Yo también he visto en Inglaterra cómo se siguen juicios contra el grupo del señor Rudolph Murdoch. Entonces, no hay libertad de expresión porque resulta que son periodistas. Yo también he visto cómo se arrestó a un adolescente de 17 años por enviar un Twitter refiriéndose al padre muerto de un clavadista inglés. Entonces, no hay libertad de expresión en Inglaterra. Por favor, señores, entiendan que aquí hubo una prensa bastante corrupta, bastante mediocre, que siempre hizo tabla rasa de la ley. Y ahora que se está haciendo cumplir la ley, entonces es que no hay libertad de expresión. Usted ha puesto el caso de Vanguardia. Que nos demanden, pues, si no tenemos la razón. Vanguardia es parte de un grupo que se llama Gran Tauro, me parece, que se caracterizan por la explotación laboral, pues, y debían 30 mil dólares en obligaciones laborales y no pagaban. Sabe usted que se han hecho cerca de 300 incautaciones por estos motivos. Nunca ha publicado nada en la prensa. Cuando se hace esa incautación a un negocio dedicado a la comunicación, atentado a la libertad de expresión. Ya basta. Que entienda Gran Bretaña y el Moon y The Guardian, que aquí hasta hacerle pagar impuestos a estos señores que no pagaban, es atentado a la libertad de expresión. El principal periódico del país, el más vendido, al inicio de nuestro gobierno era propiedad de tres empresas fantasma en Isla Caimán. Usted sabe que no se va a esos paraísos fiscales, precisamente, para pagar impuestos. Esa es la prensa que hemos tenido que enfrentar. Las 20 radios cerradas. Usted sabe que su gran mayoría son radios musicales. Porque aquí hubo una gran corrupción en la entrega de frecuencia. Era totalmente deshonesto. Hubo un informe de Contraloría, Contraloría del Estado, que nos exigía poner en orden eso. Además de incumplimientos legales, diéndole administrativo, técnico. Si no tenemos la razón que demanden, porque estamos exponiendo orden, que todos cumplan la ley. Y han sido, sobre todo, radios musicales, pero la versión al mundo es que estamos cerrando radios opositores. Incluso hay la radio de un ex colaborador del gobierno. Esas son las mentiras, las patrañas. Y lo que no dicen es que se han renovado como 200 frecuencias. Y ahí sí hay radios opositores. Pero se saca las 20 que no se renovaron o que se cerraron, por motivos legales. Así es como se manipula la información, mi querido amigo Jonathan. Y sobre el juicio a Diario del Universo. ¿Usted sabe lo que dijo Diario del Universo? Ese es el juicio que dicen los lawsuits. Porque aquí hay una ley no escrita que no se puede enjuiciar a los periodistas. ¿Desde cuándo? ¿No en Juicio en Amurdo? Pues entonces en Inglaterra. O a sus secuaces. ¿Sabe lo que publicó Diario del Universo? Un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010, donde fui capturado, retenido en un hospital policial y fui rescatado por fuerzas leales. Y fue muy doloroso para el país. Hubo cinco muertos. Que yo era un genocida y yo era el que había ordenado disparar a discreciones y previo aviso contra un hospital lleno de civiles. Se les pidió que se retracten. De acuerdo a la Constitución tienen obligación de hacerlo. Nunca lo hicieron. Se les puso un juicio. Lo perdieron porque teníamos toda la razón. Atentado a la libertad de expresión. Ya nos vivan engañados, compañeros. La prensa ecuatoriana y latinoamericana no es la prensa europea, no es la prensa norteamericana. Que algo de ética y profesionalismo tiene. Aquí tenemos una prensa que se acostumbró a condicionar a los gobiernos. A estar por encima de la ley. A chantajear, a presionar, a extorsionar. Y me da mucha pena que gente buena a nivel internacional defienda esa clase de prensa. Sáquense de la cabeza esa imagen de políticos malvados persiguiendo heroicos periodistas por denunciar la corrupción política. No. Aquí más bien las situaciones de políticos honestos que no jugamos la vida por sacar de la miseria a nuestros pueblos perseguidos por una prensa que se acostumbró siempre a gobernar, a respaldar dictaduras en función de sus intereses. Y ya eso no va más. Y eso es lo que llaman atentado a la libertad de expresión. ¿Pero mire si publican algo por sus amigos de la prensa? Miren si publican algo. Aquí no informan, manipulan, mi querido Jonathan, no se equivoquen. Pero eso tenemos que tolerar, no es ilegal, es antiético, pero no es ilegal. Pero no pagar impuestos, no pagar a sus trabajadores, difamar, eso sí es ilegal gracias a Dios. Y tendrán que responder ante la ley. Creo que se sienten que hay una estrategia contra ellos. Y recientemente leí una entrevista de tu secretario de comunicación, Fernando Alvarado, que dijo que la media es una hoja que necesita ser limpieza y que necesita ser prunida diariamente. ¿Es tu opinión y es parte de tu estrategia de administración? Nosotros no tenemos estrategia. Lo que vamos a aplicar es la ley. No permitiremos incumplimientos legales vengan de donde vengan. No permitiremos los abusos, los delitos que se cometen diariamente en nombre de la libertad de prensa. Eso no es libertad de prensa. Eso es libertad de extorsión, de chantaje. Eso no lo permitiremos. Pero yo sí comparto de Fernando Alvarado. Aquí tenemos una prensa, y eso es lo que no se entiende en países como Gran Bretaña, como Europa, como Estados Unidos. Tenemos una prensa altamente corrupta, altamente mediocre, que no informa, manipula descaradamente. Y eso tenemos que ver la manera de enfrentarlo. Por ejemplo, con medios públicos. Pero aquí hasta crear medios públicos es atentado a la libertad de expresión. Con medios comunitarios sin fines de lucro. Porque yo creo que también gran parte del problema, y eso en todas partes del mundo, es esa contradicción fundamental de negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho, el derecho a la comunicación, el derecho a la información. Cuando entre en conflicto el lucro y el derecho, ¿qué es lo que va a prevalecer? Por definición, prevalece el lucro. Y eso es lo que pasa cotidianamente en países como Ecuador. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener políticas públicas para una mejor prensa, para una mejor comunicación social, para una mejor libertad de expresión, que no es solamente la libertad de prensa, que estos señores lo entienden como libertad de empresa, sino es el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente. Y eso todavía no lo logramos en Ecuador. Expresarse libremente con adecuada información. La información que nos dan es absolutamente manipulada. No sé si sus amigos de la prensa con los que se han reunido, yo les puedo dar otros nombres de periodistas honestos para que le digan lo que piensan, pero les comunicaron que los medios de comunicación nacional aquí en Ecuador pertenecen a 6 familias. Es decir, lo que sabemos los ecuatorianos, lo que creemos, lo que conocemos, lo que dejamos de conocer depende del humor, de la conveniencia de 6 familias. No me digan que eso es libertad de expresión, no me digan que eso es democracia. Bueno, probablemente si cometió una infracción legal lo juzgaríamos. Si no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho el señor Julian Assange, yo nunca he dicho eso. Pero que tenga el justo proceso, pues. Pero aquí ha habido una persecución política descarada, supuestos delitos en Suecia, para estretar a un tercer país que no presta garantías del debido proceso y tiene pena de muerte por delitos políticos. Eso es lo que estamos tratando de obviar, defender los derechos fundamentales del señor Julian Assange. Jamás la postura del Ecuador ha sido que no responda ante la justicia en este caso sueca. Siempre nuestra postura ha sido que se respeten los derechos humanos del señor Assange, que tenga el debido proceso y, por supuesto, Ecuador es un país que considera la pena de muerte como un atentado fundamental a los derechos humanos. Entonces, que se preserve la vida del señor Assange. Pero mire las contradicciones, Jonathan, usted que ha hablado de la libertad de expresión. El delito de Assange entonces fue, él no es que robó la información. La información se la pasó el soldado Manning. Él recibió la información y la difundió. Ese es su delito, haber difundido una información que recibió, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Y por qué entonces no se sanciona a los periódicos que publicaron eso? Que también difundieron por la información. ¿Por qué solamente el señor Assange? Usted ve aquí la doble moral internacional. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que los otros son poderes, pues. Y le tienen miedo a esos poderes. El señor Assange no, es un simple ciudadano. Y ese sí que le quisieron caer con todo el peso del poder que tiene en ciertos países. Gracias. El señor Assange no, es un nuevo modelo para salvar las áreas importantes de biodiversidad. Bueno, son excluyentes esas dos cosas. Fue un experimento, pero que era una iniciativa histórica que podría abrir muchas puertas para el desarrollo sostenible. Pero aquí nuevamente se reflejó la doble moral internacional. Cuando se tuvo que bajar de la retórica a los hechos, muchos países, los más contaminadores, se quedaron en la retórica. La iniciativa de Yasuní-TT tiene perfecta lógica. Si, por ejemplo, Kioto está buscando compensar el bosque en pie, para que no corten el bosque los países, y eso sirva para conservar el medio ambiente, luchar contra el calentamiento global, ¿por qué no compensar el no sacar petróleo? Más aún, cuando ese petróleo se halla en una área tan sensible como el parque de Yasuní, que es el territorio de mayor biodiversidad de la tierra, y cuando la principal fuente de contaminación a nivel mundial es la utilización de combustible de origen fósil, básicamente petróleo. Entonces, la lógica era impecable. Compénsenos para renunciar a sacar ese petróleo a Ecuador. Financieramente, lo que más le conviene es sacar ese petróleo. Son 14 mil millones de dólares que necesitamos urgentemente para el desarrollo del país. Pero pese a que nosotros no somos los contaminadores del país, por el contrario, con la selva amazónica, somos los que preservamos el medio ambiente. Corresponsabilizándonos para cuidar el único planeta que tenemos, hemos dicho, renunciamos a gran parte de esos 14 mil millones. Pero al menos colaboren con una parte. Lo que correspondería a las emisiones netas evitadas, esas 400 millones y más de toneladas de CO2, que no se van a enviar a la atmósfera, que tienen precio de mercado, en el mercado de bonos de carbono. Al menos contribuyan con esto. Y es verdad que las contribuciones han sido hasta ahora decepcionantes. Entonces, esta era una idea revolucionaria, con una lógica, le diría, perfecta, que implicaba un cambio sustancial en el manejo de recursos naturales, en el enfrentamiento al cambio climático. ¿Pero qué significaba? Significaba transferencia de recursos de los países contaminadores, que son países ricos, a países pobres. ¿Y por qué lo van a hacer? ¿Quién los puede obligar? Entonces, al final del día, esto nos ratifica nuevamente, Jonathan, que el problema es político. ¿Quién contamina y quién produce bienes ambientales? Si los bienes ambientales, lo que produce el Yasunite es un bien de libre acceso, que lo disfruta Estados Unidos e Inglaterra sin tener que compensarnos nada. El conocimiento también es un bien de libre acceso, pero si yo utilizo un invento creado en Estados Unidos, me meten hasta preso por no pagar royalties. ¿Por qué? Porque están protegiendo, ellos son los generadores de conocimiento, que es un bien de libre acceso. Entonces, hacen estas penalizaciones. Pero en el caso del medio ambiente, ahí no se comprometen con nada. En el fondo es un problema político. ¿Quiénes contaminan y quiénes generamos bienes ambientales? Para graficarles lo que les estoy diciendo, por un momento imagina que la situación fuera la inversa. Que los que estuvieran en la selva amazónica, los que generan bienes ambientales, fueran Gran Bretaña, Estados Unidos. Y nosotros fuéramos los contaminadores. Es que hace rato no nos hubieran hasta invadido en nombre de la seguridad jurídica, la justicia, los derechos, la civilización, etc. Pero como es lo contrario, como pueden consumir los bienes ambientales generados, en este caso para la selva amazónica, en forma gratuita, no se comprometen con absolutamente nada. Y la iniciativa Yasuni ITT ha recaudado mucho mejor.